Silencio Sí, sé delicado porque en esta época todo el mundo está muy susceptible ayer teníamos que entrevistar a alguien en radio yo estoy en mágica también y fue cómico porque era un entrevistado que le dijimos bueno, acude al estudio me dijo, no, yo no quiero ir bueno, te hacemos la cortesía vamos a hacer la telefónica y después el tipo estaba en un mood X una cosa así bueno, está bien, lo hacemos en enero Ok, estamos listos preparados cámara action Bienvenidos a Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com nuestro programa siempre está buscando los perfiles gerenciales que sean ejemplo para la juventud en Venezuela para modelar conductas exitosas por eso hoy nos acompaña aquí en Gerencia para Todos el periodista deportivo Tony Carrasco Bienvenido Gracias Rafael para todos Un gran placer Tony Carrasco es un periodista agresado de la Universidad Central de Venezuela tiene dos premios de periodismo dos premios nacionales de periodismo y durante 30 años se ha dedicado al periodismo deportivo también formó parte de la selección vino tinto representando a nuestro país en el fútbol y jugó también fútbol profesional en Francia lo cual es muy interesante para el perfil gerencial que estamos haciendo hoy de su persona quisiera que nos indicara por qué elegiste esta sección del periodismo esta tendencia del periodismo Bueno un saludo a Gerencia para Todos es que el periodismo y el deporte están muy ligados evidentemente y la gerencia también porque es como los equipos de fútbol o los equipos de cualquier disciplina deportiva realmente necesitan de una gerencia hemos visto casos y sobre todo se ve mucho aquí en Venezuela donde la gerencia es banal uno piensa a veces y relaciona el deporte como algo superfluo incluso el término olímpico que se maneja como algo muy ligero pero realmente exige cosas importantes cuando se trata sobre todo del profesionalismo y en ese sentido hemos visto que los casos más patéticos a veces del deporte se pueden ver en Venezuela por falta de gerencia uno a veces se pregunta por qué Venezuela no clasificó o no ha clasificado mundial de fútbol y uno le puede echar la culpa a los jugadores o le puede decir que el técnico es muy malo la cuerda siempre rompe por el lado más delgado pero en el fondo hay un tema de gerencia de la Federación Venezolana de Fútbol por ejemplo si no está haciendo las cosas bien o no está gerenciando bien de por qué Venezuela fue ganadora después de que hizo un poco mejor la gerencia sobre todo tú has tenido una experiencia internacional interesante en el mundo deportivo inclusive desde el punto de vista gerencial propio te has preocupado por ejemplo por hacer unas coberturas periodísticas interesantes desde el sitio y en los idiomas correspondientes a cada lugar sobre todo en el caso del mundial con entrevistas de profundidad con cada jugador a nosotros a nosotros en el equipo de gerencia para todo eso nos impresionó positivamente porque es un esfuerzo personal que un venezolano hace por representarnos en este caso como periodistas y acompañar a la selección en esos procesos entonces desde el punto de vista personal ¿cómo te has preparado para hacer ese tipo de programa a esos niveles internacionales? yo soy productor nacional independiente y eso te da de alguna manera la necesidad de abarcar toda la producción desde la base desde la esencia hasta el final cuando un programa sale al aire y nosotros nos ha tocado hacer cosas que uno eventualmente dice bueno yo no estudié para esto como por ejemplo la búsqueda de los recursos de los clientes eso es parte de la misma gerencia no es tomar un avión ir a un mundial de fútbol o unos juegos olímpicos o un gran evento internacional eso exige una preparación un año previo por ejemplo a mi me invita muchas veces a charlas en las universidades y una de las cosas que le doy a los muchachos principal es que no se puede improvisar y principalmente hay una preparación para un evento de esta naturaleza previo la gente a veces te llaman a uno porque tienes cierta experiencia en los mundiales y te dicen tres meses antes Tony ¿cómo hago para ir a cubrir un mundial? me dice un colega cuando uno ya tiene ocho meses previos de preparación bueno ¿en qué se basa esta gerencia digamos deportiva de producción de un gran evento? bueno primero en la negociación con un medio por ejemplo en este caso Meridiano Televisión que me ha abierto las puertas y lo debo decir aquí por más de 14 años donde estoy allí o también en otros medios donde he podido hacer las producciones de grandes eventos y ya el conseguir un buen horario al conseguir que te den la importancia para un evento de esta naturaleza como un mundial de fútbol o unos Juegos Olímpicos o un evento internacional ya es importante y obtener la acreditación claro y además hay un tema de derechos porque cuando se trata del mundial de fútbol hay mucho dinero de por medio y no te acreditan a ti a Tony Carrasco o Rafael acreditan al medio en este caso a TNU Radio por ejemplo donde también hicimos un buen trabajo para Brasil 2014 esa acreditación pues exige unos derechos que hay que pagar una vez que tienes esto por eso tienes que estar aliado a un medio de comunicación que tenga derechos evidentemente cuando tienes esto pues viene la otra parte si eres productor independiente el canal de televisión la radio no te va a decir toma los pasajes toma tus viáticos toma tus dólares aquí tienes los clientes bueno aunque ojo eso lo vivimos alguna vez por ejemplo yo lo viví así en RCTV en el mundial del 94 cuando fui para ese mundial de fútbol y me dieron todo pero yo creo que esa Venezuela cambió mucho ahora por ejemplo hay que buscar uno mismo los recursos es interesante lo que mencionas porque para los emprendedores que nos están viendo en su casa es necesario modelar yo siempre insisto en eso conductas exitosas y mucha gente se queja pero también hay que hacer mucho y el esfuerzo yo creo que es una de las cosas que inspira a las personas dice bueno yo también puedo lograrlo y tú eres un ejemplo de eso porque como productor nacional independiente has hecho cosas nacionales e internacionales por eso digamos es interesante modelar eso ahora ¿cuáles han sido los resultados de ese esfuerzo? claro porque fíjate es la búsqueda de recursos también aparte que tienes la acreditación en el medio después tienes que buscar los recursos de los clientes que eso es un tema más te conviertes como comunicador social en un vendedor prácticamente de tu producto de publicidad y que hay que explotar también y hay que saberlo hacer y rodearte y creo que es la base de un buen gerente siempre de un buen equipo de trabajo o sea es imposible que tú en proyectos de gran magnitud uno solo los pueda hacer si no tienes un equipo de trabajo que te ayude los resultados son muy exitosos porque después de ese esfuerzo cuando ya estás allí más allá de que salga un buen programa de televisión o de radio es la satisfacción o el de haber cumplido y haber podido hacer algo que pocos realmente pueden hacer por ese miedo un tanto a arriesgarse a gerenciar y ese factor riesgo es lo que te lleva al éxito finalmente vamos a continuar conversando con Tony Carrasco sobre todo sobre su programación como gerente como la gerencia de sí mismo luego de la siguiente pausa quiero ir al tema de la prep de la rep es ¡Gracias!